Es tu tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Pendiente Máxima. Esta es una oportunidad para hacer muchas reflexiones alrededor de las figuras de Latinoamérica. Especialmente de Colombia, que tuvo una presencia también en el Giro. Creo que hay que explorar un poquito más qué pasó con los nuestros, qué pasó con Richard Carapaz. Y claro, pues hay que hablar de los que ocuparon todas las camisetas. Para eso vamos a tener a un invitado muy especial. Tendremos también un análisis de lo que va a ser la próxima Vuelta a Colombia con un director deportivo y con un corredor más adelante en el programa. Así que los invitamos para que no se vayan. Pero antes de iniciar con todo este menú, como siempre, saludo a mi compañera Marisol Toro Astacali. ¿Cómo estás, Mari? Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Goga? Saludo especial para ti y para todos los que siempre están con nosotros a través de Pendiente Máxima. Un gusto poder estar aquí, un poco con las conclusiones de lo que ha sido el Giro de Italia y a puertas ya de estar muy atentos a lo que será esa Vuelta a Colombia. Por supuesto, muchísima actividad ciclística y de eso vamos a estar hablando en este espacio. Pues ahora sí le damos la bienvenida porque lo estamos desvelando al hombre. Está en Italia, está en Europa y nos da mucho gusto. Además, es un gran amigo y un gran colega. Ahora está con su proyecto ADN Cycling y está también presente en este último evento tan importante. Eder Garcés, ¿cómo estás? Eder, bienvenido. Hola, mi Goga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. También un saludo para Marisol. Es un gusto poder compartir y un honor compartir este espacio con ustedes. Y pues bueno, desvelar yo creo que no tanto porque aquí los días se hacen más largos porque se oscurece muy tarde, pero lo más importante es que pues no estamos activos y hablando de lo que tanto nos gusta. Claro que sí, Eder. Y bueno, pues aprovechamos de tu amabilidad porque pues tú estuviste presente en la última semana. Creo que fue además la semana decisiva del Giro. Y pues vamos a hacer algunas preguntas al aire para que ustedes también me digan exactamente por dónde creen que pasaron las cosas. Entonces, ¿fue este un Giro aburrido como mucha gente opina, Mari? Pues Goga, hemos hablado mucho de eso durante las tres semanas, no solo en pendiente máxima, sino que creo que es el comentario popular durante todo este Giro de Italia. Pero como lo he dicho en otras oportunidades, depende mucho de la lente con la que se mire. Lógicamente siempre habrá un factor muy importante para nuestros países y es cuando hay un corredor de nuestra nación ahí adelante, disputando, con gran opción de título. Eso sin duda mueve muchísimo esa impresión de que sea un Giro emocionante, de que sea un Giro al que se pueda estar atento o se pueda seguir de todas las formas. Pero mirándolo ya con cabeza fría, con cabeza consciente, como se dice, pues realmente ha sido un Giro muy emocionante por la paridad que vimos desde el principio. Sí, faltaron algunas figuras que tuvieron que irse muy pronto o que tal vez no esperábamos que salieran y queríamos tenerlas hasta el final, pero eso creo que no le quita peso al esfuerzo y al buen espectáculo que nos han entregado. Dos equipos, uno muy experimentado como Ineos, que estaba llamado a estar ahí en esa batalla hasta el final, y otro que nos ha mostrado una cara muy interesante, que tal vez no teníamos esa expectativa, pero que ha sabido jugar muy bien y que le ha permitido a un nuevo nombre catapultarse. Porque al fin y al cabo el Giro es eso, el Giro es una plataforma para esos corredores que después serán tenidos en la cuenta de cara a una clasificación general en un Tour de Francia o en una Vuelta a España. Realmente usted tiene mucha más experiencia, Eder, y también Goga, y tal vez dirán que sí, ha habido grandes figuras en el Giro, pero para mí el Giro más bien catapulta esos nombres que después llegan con todas las estrellas y con todos los lentes al Tour de Francia particularmente. Ya que estuviste allá, Eder, ¿se vivió igualmente como se vivía detrás de la televisión en la casa de todo mundo? Porque todo mundo se puso bravo, que quería más cosas que ver, que quería más ataques. Tú que estuviste en carretera, ¿cómo se vio esa última semana del Giro? Bueno, pues a ver, Goga, yo estuve a partir de la etapa, sí, ya prácticamente una semana y media. Y lo que pasa es que la gente está acostumbrada a que el Giro es menos táctico que el Tour. Hay menos control, hay más ataques. Digamos que al no estar ni Roglic ni Pogacar, digamos que la carrera había una expectativa en que los que eran favoritos, digamos, dieran un poco más de batalla. que siempre se presentan muchas diferencias antes de, bueno, ya antes de que la carrera se defina en la última semana en la montaña. Y yo lo vi como un Giro demasiado táctico, porque había, digamos, como mucha especulación entre los equipos favoritos. El Bora es un equipo que tiene hombres muy fuertes, pero que no corren, digamos, como tan a la ligera, tan a prisa. No lanzan a sus hombres favoritos a hacer, digamos, movimientos que sean, que después tengan que lamentar en carrera. Y tenían un equipo en el que perfectamente podían tener tres líderes como Bookman, Kelderman y Jay Healy, que resultó siendo, pues, la carta principal, como lo fue en el Giro que reabrió la pandemia. Y también se esperaba que Carapaz, que siempre ha sido un corredor bastante atacante, bastante, digamos, guerrero, dado al espectáculo, hiciera, digamos, como esas exhibiciones que está acostumbrado a hacer en la montaña. Y yo creo que la etapa que terminó siendo la etapa reina fue la que terminó con el circuito en Turín, que fue una etapa bastante complicada. Ese día el Bora puso un ritmo frenético, ese día el Bora desarmó la carrera y ahí, digamos, que ya se terminaron definiendo las posiciones en el podio. Y fíjense ustedes que en la marmolada llegaron a tres segundos, nada más. Había tres segundos y todo el mundo estaba con la especulación de que Richard tenía que sacarle por lo menos 10 o 15 segundos a Hindley para llegar bien a la crono y sentenciar el Giro. Y resulta que los últimos tres kilómetros, Carapaz, en un día que no fue bueno para él y en un día táctico perfecto para el Bora, termina perdiendo un 98 y resignando el Giro en la penúltima jornada. O sea que hay diferentes puntos de vista, pero yo creo que también hoy el ciclismo está muy igualado por arriba. Sí, es que uno quizá en la casa ve que todos van igual y que a lo mejor la velocidad no se nota en la televisión, pero de que van a 45, 50, eso es un gasto terrible durante tres semanas. Lo que sí me llama la atención es que el equipo de líneos, por la naturaleza de esta carrera, dejó todas esas fichas con Richard Carapaz. Me parece que el equipo hizo una gran labor a pesar de la ausencia de Richie Porte, pero sí es la primera vez que veo a Richard tener una fractura en ese caparazón tan fuerte que nos ha demostrado, Mari. Creo que es natural porque todos en algún momento tenemos un día así, pero pues es extraño, pero también justificado tener un día como el que le pasó a Richard, ¿no? Por supuesto, hace parte de todas estas historias a lo largo de tantos años en grandes vueltas. Hay un día difícil y muchos de esos acontecen cuando no se debe, como en este caso, en la penúltima etapa. Pero concuerdo muchísimo, las fuerzas estaban al límite, a Richard también lo vimos peleando por esas bonificaciones, lo cual demuestra esa paridad de fuerzas de la que habla Eder, de ese alto nivel. Y otro de esos balances que podemos hacer es eso, tener a un nuevo equipo en contienda, porque antes del giro hablábamos de Ineos, de tal vez un DSM con Román Bardet, el Varein Victorious, que llegaba de muy buenas cosas en el Tour de los Alpes y demás. Y por ahí nos tenía con duda el Jumbo Visma, aparte del Bike Exchange, que por supuesto tenía un nombre muy combativo como Simon Yates. Pero agregarle en este giro otra vitrina, otra gran oportunidad de manejarse tácticamente y de buscar una victoria general como el Borahans Groja, creo que nos habla de esa muy buena posibilidad que estamos viendo de que cada vez los equipos hagan ese proceso de crecimiento y se presenten de esta forma consiguiendo una victoria. Bueno, pues los que tenían el hashtag del andismo no pudieron ser satisfechos durante esta semana final. Me llama la atención de que si no se hubiera caído quizás Peyo Bilbao en la primera semana y hubiera perdido tiempo, quizás la carta para ese equipo podría haber recaído más en Peyo porque terminó siendo quinto y terminó décimo por lo menos todos los días. Increíble lo que hizo Peyo Bilbao. Pero en esa perspectiva, Eder, el Varein Victorious sabe que tiene que renovarse y ahí entra la figura de Santiago Buitrago. ¿Qué te dijo Santi? Porque es que eso de buscar tres veces no se puede. O sea, el equipo tiene que tener mucha confianza en ti. Abrirte la puerta tres veces. Sí, Goga, mira que lo de Santiago lo conozco hace mucho tiempo, hace muchos años. Puedo decir que soy un amigo personal de él. Desde su proceso de formación cuando fue tercero y podió en una Vuelta del Porvenir en el 2017. Y él ha hecho un proceso muy callado. O sea, ha sido de esos procesos que hacen bulla, pero ya cuando están en los grandes focos mediáticos, como fue lo que le pasó ahora en el Giro. Él llegó a Italia haciendo corredor sub-23 en un equipo muy modesto, en el Team Cinelli. Hizo muy buenas actuaciones en carreras del calendario sub-23 italiano y desde ahí ya empezaron a mirarlo. El que lo miró primero fue Rodel Inward, que hoy está con el Ineos. Y en ese tiempo, en ese primer año, que le hicieron un test de VO2 y vieron que tenía las condiciones, terminó fichando por el Varein Victorious. Y yo creo que la ratificación de Santi en el Giro es fruto de su trabajo. No ha sido, digamos, el talento que llega y arrasa como los jóvenes que entran hoy, sino que ha tenido su espacio, su tiempo. Y él todos los días estaba viviendo una carrera muy particular. Siempre como que hubo un día, el día de Coñi, que termina ganándole Chico en esa etapa, que llegó desconsolado y yo tuve la oportunidad después de saludarlo, verlo y poder tocar un par de palabras con él. Y estaba, digamos, que él es un chico muy sentimental. Y miraba y decía que estaba tan cerca, pero tan lejos, que le dolía, que había faltado muy poco. Y uno al verlo con esa fuerza que tenía, uno simplemente ya llegará el momento. Y resulta que fue dos días después, con caída incluida y todo, que termina ganando. Y para mí, o sea, ya Santiago, para mí, hizo la graduación en las grandes ligas porque no es fácil llegar, correr la primera grande, hacer 21 días de carrera, trabajando para un líder, terminar entre los 12 primeros de la general, ganando etapa y yendo tres días en fuga con un top 5 y un top 10 en la posición final de las etapas. Yo creo que Santiago, a partir de este momento, yo creo que su vida profesional y personal le va a cambiar mucho. Con todos estos referentes estadísticos, pues parece como que tuvo un mejor primer contacto con una grande que el mismo Egan Bernal, ¿cierto? Porque por todas estas posiciones de general, por la clasificación de equipos, por, bueno, quedó segundo de la clasificación de los jóvenes. Así que, bueno, pues para nosotros ha sido una gran alegría, pero sobre todo lo que dice Eder, Mari, que esperemos lo lleven como llevó el Aztán a Miguel Ángel López, que lo fueron arropando de a poco y al final recogieron grandes resultados con Miguel Ángel. Esa es la expectativa y muy bonito lo que escuchamos de Eder, porque no sé si recuerdan que el año pasado tal vez Santiago ya venía haciendo muy buenas actuaciones y tal vez muchos a nivel interno nos preguntamos el por qué no había sido seleccionado para esa participación en el giro, pero todo tiene su momento y creo que esto también nos da pie para hablar más adelante un poco de los demás colombianos, porque también todos hacen un proceso diferente. Yo sé que venimos de momentos espectaculares y nunca pensados como el que nos permitió vivir Nayiro Quintana, Egan Bernal, el mismo Miguel Ángel López, Rigoberto Urán, pero definitivamente hay que valorar cada proceso con la diferencia que corresponde al trabajo de cada uno y también a las capacidades, ¿no? Porque tenemos diferentes tipos de corredores para fortuna nuestra. En ese proceso, Eder, me parece que está también con muchísima paciencia, creo que lo hace además con mucho tiento el equipo de la Education Easy Post que hace con Diego Camargo. Lo está dejando crecer, le está dando responsabilidades, sobre todo cuando ahora lo vimos con tanto entusiasmo salir a las fugas, pero no le están cargando la mano y aún así el último día de montaña el hombre más fuerte junto con el líder fue Diego Camargo. ¿Qué balance tienes de Diego? Bueno, de Diego yo puedo decir que él es, todas las carreras en Europa son un aprendizaje constante. Había mucha expectativa con él porque hizo el récord del 2020 de ganar Vuelta de la Juventud y Vuelta a Colombia en la misma temporada, algo que no es fácil ganar en Colombia, pero Diego tiene un proceso de formación muy diferente. Él cuando estaba con Ricardo Mesa que corría con un equipo muy modesto, él ni siquiera es del equipo de formación de Boyacarra, sea de campeones, sino que era con la alcaldía de Tuta. Y Diego tiene que, o sea, Diego está aprendiendo también en su primer paso en Europa la fundamentación técnica, las bajadas le costaban mucho, le costaban bastante, los puertos de potencia, él es un escalador de largo aliento. Yo creo que va bien, yo creo que es un muchacho demasiado humilde y yo pienso que con el paso que lleva, con la renovación que está haciendo el equipo mismo estructuralmente con jóvenes talentos que han sabido ir llevando a nivel sub-23, la llegada de Chávez también, que es un paisano ya con mucha experiencia, le puede ayudar, lo de Rigo, entonces yo creo que Camargo más adelante podrá ser un corredor que sea importante para la estructura. Yo creo que tendrá un tiempo de maduración quizás un poco más alargado, pero bien asentado, creo que es lo más importante para el mismo carácter del corredor, cada uno tiene un carácter y una personalidad, creo que a Camargo le hace más efecto este tipo de proceso. Pues no queremos nunca ser leña del árbol caído, Mari, pero el Movistar, pues estaba con nuestro interés en Iván Sosa, pero en general el equipo no pudo tampoco transportar a Alejandro Valverde al Top Ten. ¿Qué pasó con Movistar? Sí, es la pregunta que todos nos hacemos y un poco cuando uno hace ese recorrido por todos los equipos después de la última etapa, valorando cada fuga, cada intento y todo lo que lograron conseguir a lo largo de tres semanas, pues definitivamente uno de los conjuntos que más se desdibuja en ese aspecto es el equipo español. Alejandro Valverde sí se vio por ahí en algunas etapas, pero estamos hablando de alguien que ya incluso ha recibido ese homenaje y ese reconocimiento por parte de la carrera por estar en su último año. No vemos ese aire de renovación. Sí vimos a Iván Ramiro Sosa en algunos momentos intentando entrar en la fuga, que por supuesto, hablando de las grandes vueltas, creo que ya estar en la fuga es un gran mérito, porque vaya que se tiene que competir para entrar ahí en ese grupo, pero definitivamente seguimos con esa duda y con la expectativa de cuál va a ser ese cambio que va a hacer el equipo buscando potenciar a esos jóvenes que tal vez traen en proceso de formación y también encontrar a esas figuras que les permitan brillar en el presente. Eder, un duro golpe para Iván no estar en la montaña seguramente. Mucho, yo creo que él tenía unas expectativas muy diferentes porque ya es un corredor que tiene un bagaje y un recorrido, incluso corriendo con Ineos, teniendo muy buenas actuaciones, ganando carreras como la Vuelta a Burgos, siendo un escalador importante y pues él tenía unas expectativas muy diferentes y yo creo que la etapa del Blockhouse lo terminó bloqueando mentalmente porque era una etapa, el primer reto de montaña grande del Giro, de esta edición del Giro y no estar ahí, digamos, como que no corresponder a esa expectativa, yo creo que ya como que lo hizo como que replantear el objetivo que tenía de ser uno de los hombres importantes en la general del equipo, como segunda espada después de Valverde que es el hombre con más experiencia, por supuesto. Yo creo que para él es, para mí es un aprendizaje esta carrera porque lo va a fortalecer el hecho de que para llegar a las tres semanas se va a tener como que ese plus de poder aprender de esta experiencia que para él no fue la mejor y tenerlo para próximas oportunidades, para ya tomar, digamos, como el bastión y ser ese hombre que necesita el equipo, sobre todo en el terreno montañoso. Bueno, pues termino también hablando un poco acerca de las alergias, que son realmente algo que sí afecta muchísimo, pero no queremos tampoco decir es que se están ensañando con Movistar, no, pero es que es un equipo que tiene historia y hay que exigirle a un equipo que tiene una historia y nos quedó, nos quedó como, ¿qué pasó con este equipo? Como que nunca entró la coordinación, no sé, sentí que no, que llegaron como fantasmas y nunca se pudieron entender entre ellos. Pero bueno, Eder, también te quiero preguntar sobre Fernando Gaviria porque es que el mejor día de la carrera le quitaron la victoria en la línea, además sin saber que venía alguien a quitarle la victoria en la línea. ¿Cómo viste a Fernando también? Bueno, yo lo de Fernando sí lo quiero destacar porque hay un contexto muy duro para él que ha sido pues tres veces su contagio de COVID y este año también cuando ya había empezado ganando, que había levantado los brazos dos veces, lo frena otra vez, tiene que devolverse, recomenzar la preparación y prácticamente yo, bueno, voy a contar esto porque se puede contar. En el Oriente Antioqueño me lo encontré un día entrenando y pues obviamente es muy diferente todos, mientras todos los sprinters estaban ya haciendo una preparación a fondo para llegar al giro, a su primera gran vuelta, él estaba haciendo su preparación en casa, haciendo diferentes tipos de trabajos y recién la primera carrera que tuvo antes del giro fue mandía, o sea, no tuvo más días de carrera y creo que su carácter ganador, su mentalidad lo llevó a estar siempre adelante en los sprints, a tener una expectativa y a buscarlo, a buscar la victoria que pues estuvo muy cerca cuando Dainese pues le saca prácticamente que la victoria del bolsillo, pero yo sí quiero rescatar que estuvo ahí siempre, o sea, no es que haya de pronto renunciado, que lo sentaron o que no estuvo ahí, porque siempre estuvo y para estar hay que demostrar también y pues al nivel que estaba yo creo que yo creo que lo hizo bien para los días de carrera que tuvo y para la escasa preparación que tuvo en carrera como tal, en kilometraje, respecto a los demás que terminaron figurando. Pues todos estos datos son muy importantes y qué bueno que nos puedes ilustrar también porque estuviste más cerca de la acción, Eder, pues para cerrar este bloque del Giro quisiera preguntarte a Eder y a Mari, ¿cuál es la figura más allá de J. Hill y más allá del podio? ¿Qué figura se llevan en la mente como algo bonito, algo que el Giro nos regaló en este año? Sin duda, Vinian Germay, lastimosamente no pudo estar más tiempo, un día después de su victoria tiene que irse por este incidente que sufrió en el podio, pero más allá de ese gran momento que le ha regalado a su país, de lo que representa obtener una victoria de etapa, es a quién se la ganó, con quién hizo esa rivalidad, con un hombre como Matthew Anderpol, que llegó en un gran momento, y también esa posibilidad de confirmar esa expectativa que había venido generando, no solo en la temporada con esa victoria en Bélgica, sino desde los campeonatos del mundo. Poder ver a un país que sí se ha mostrado, pero que ahora se proyecta con más fuerza a nivel internacional, hablando del Giro de Italia, creyendo en la posibilidad de tener una carta tan importante, y en este terreno, pues sin duda es de esas imágenes que nos quedan ahí, grabadas en la historia de este Giro de Italia. Bueno, yo me voy a quedar con lo de Santi Buitrago, revelación absoluta, siento algo muy especial de verlo él así, lo de Van Der Poel, que me parece que es el fenómeno de las grandes vueltas, porque no necesita ganar para que haya más adeptos al ciclismo, yo creo que él le hace bien a las carreras, tanto él como Wood Van Aert, y me voy a quedar también con el homenaje que le hicieron a dos grandes, porque lo de Valverde y lo Beníbali es impresionante, dos carreras ilustres, y pues Níbali, increíble, terminar cuarto, aún con todo lo que, con las bajas, con lo de Miguel Ángel tan temprano, asumir la responsabilidad, yo creo que son momentos que se pueden atesorar de esta carrera. Bueno, pues yo les voy a poner un nombre que creo que muy pocos van a resaltar, pero para mí Gislem Reise ha hecho también para el equipo del Jumbo la extensión de esa nueva generación, no sé si va a ser Vinegor o no sé si va a ser Robert Gessing, pero de que va a ser una pieza muy importante para este equipo, seguramente que ya lo está demostrando en su primer giro. Bueno, Eder, muchísimas gracias, estaremos por ahí visitándote, seguramente uno que otro día, porque sigues de gira allá en Italia, y estarás cubriendo al Giro Sub-23, ¿cierto? Más adelante. Sí, Giro Sub-23 y el Giro Gemenino, ahí estaremos también apoyando a nuestras damas. Muchísimas gracias, Eder, y muy buenas noches. Gracias a ti, un honor la invitación, un abrazo, Mari, saludos a todos. Continuamos con este recorrido que habíamos prometido, que va a abarcar también una previa de la Vuelta a Colombia, y bueno, pues uno de los equipos que llama la atención, porque tiene una nómina con mucho talento, y mucho talento internacional, que han podido tener para este año, es el EPM Scott, y estamos con Gabriel Mesa, director deportivo de esta escuadra, Marisol, y tu servidora, te damos la bienvenida, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, un saludo a toda la acción del ciclismo, no, muy bien, muy bien, contentos, y ya dispuestos para afrontar esta carrera, que es bastante complicada, pero, con los ciclistas en muy buena condición, esperemos dar un bonito espectáculo. Bueno, Gaby, pues te ha tocado ver, toda tu vida, porque pues con tu papá, con don Raúl, pues has visto cómo se ha desarrollado la carrera, cómo se ha tenido que ajustar, pues a estas nuevas, o más bien a nuevos parámetros, del ciclismo internacional. Este año, ¿cómo sientes que la Vuelta a Colombia ha evolucionado con esta perspectiva que tú tienes? Bueno, Gogan, no, por la reglamentación de la UCI, pues solamente está permitido que sean siete ciclistas por equipo. es bueno porque se le da cabida pues a más equipos para completar los 136, pero de todas maneras también es un poco perjudicial para los equipos que tenemos más ciclistas en nómina, pero bueno, son las reglamentaciones, pero esperemos que todo, que todo salga bien por el bienestar del ciclismo nacional. Gabriel, un saludo especial por todo ese conocimiento que menciona Goga y ya tanto tiempo tras este equipo. ¿Cómo valora en ese ensayo previo que han hecho este recorrido, partiendo desde Barranquilla, después de un tiempo de que se había hecho esta primera etapa y llegando a Boyacá en una contrarreloj tan extensa? ¿Cómo cree que va a entrar a jugar también esto para definir el título? Bueno, si nosotros estuvimos haciendo recorrido, Caucasia y Arumal es una etapa bastante difícil, la subida de ventanas, después hay un pequeño descenso y otra vez se sube a Mina Vieja, que pensamos que va a haber demasiado, o sea, es la parte como que va a definir más la carrera, pienso que esos siete kilómetros, ocho kilómetros de Mina Vieja van a definir mucho, porque ahí son los que tienen como un poquitico más de tanque, por decirlo así, llegando a Yarumal. Y hicimos la otra que también es Yarumal La Unión, es una etapa de 189 kilómetros, muy complicada, con más de 3.000 metros de desnivel, entonces, eso es para los que tengan un tanque bastante, bastante bien desarrollado. Y la contrarreloj, sí, esa crono se hizo hace unos años, es muy difícil, el paso por las gemelas ahí en Boyacá, la altura, todo, es complicado, y como les dije ahorita, es para ciclistas que tengan un tanque bastante grande. Bueno, para los que nos están escuchando, más allá de las fronteras de Colombia, este año la carrera tiene 10 etapas, y empieza increchando, porque bueno, vamos a salir de la costa, como decía Mari, y nos vamos a ir adentrando a todas esas montañas, que son tan famosas, de territorio colombiano. Bueno, pero tú nomina este año, Gaby, pues se está nutriendo de varios corredores que han estado fuera, recientemente como Bojorquez, como Contreras, como el mismo Cristian Muñoz, ¿cómo se han insertado estas piezas para tu estrategia en esta vuelta? Bueno, Goga, te cuento que Rodrigo Contreras estuvo con nosotros también hace tres años, y por eso pues cuando salió de Astana quería volver a este equipo, Cristian Muñoz también quería pertenecer a este gran grupo, y Hernando ya viene desde el año pasado con nosotros, te cuento que la integración con todos los compañeros ha sido excelente, hay muy buena comunicación, mira que hemos estado en competencias donde en el Valle se ganó, Vuelta a Río Negro también se ganó, y la del Tolima hicimos segundos, o sea, el equipo como tal ha estado muy protagonista, son un grupo demasiado, demasiado amigos, muy unidos, que tú sabes que en esto es demasiado importante que haya muy buena comunicación, y que entre todos haya un muy buen entendimiento. ¿Y cómo ha jugado también ese calendario nacional, Gabriel, para hacer esta selección, ya que cuentan con un equipo tan amplio, y que se busca tener a los mejores corredores en un evento de tan alto rendimiento? Sí, bueno, competencias no han habido muchas, pues, por las elecciones, todas esas cosas, ha estado complicado, pero igual, todos sabemos que, pues, o mi equipo como tal, son ciclistas muy profesionales, que saben lo que es la Vuelta a Colombia, lo que es trabajar día a día para poder hacer una muy buena Vuelta a Colombia, entonces, esperemos, como les dije, estuvimos haciendo unos recorridos, y se mostraron bastante bien, el equipo está muy fuerte, muy motivado. Gabriel, el equipo ganó el objetivo, es tratar de estar en el podio final de la Vuelta, ganar etapas, ser muy protagonistas, tú sabes, pues, que de todas maneras, EPM y Scott, pues, son unos grandes patrocinadores, y nosotros queremos, pues, responderles a ellos toda la confianza que nos han brindado. De todas maneras, tenemos ciclistas muy profesionales, no han habido muchas competencias acá en Colombia, pero ellos saben a dónde quieren llegar, y la idea es, como siempre, con el equipo EPM y Scott, ser muy, muy protagonistas, estar en el podio, y dar un bonito espectáculo a la afición. Justamente hablaba, Gabriel, de esa posibilidad que se da a otros equipos, ¿cómo analiza, o cómo recibe esa posibilidad de ver a equipos extranjeros participando en esta edición de Ecuador, de México, también de Estados Unidos, y por supuesto a los rivales locales, que también son un factor fundamental en esa competencia. No, excelente, o sea, ojalá vinieran más equipos extranjeros, más equipos invitados, porque eso le da todavía mucho más protagonismo a esta carrera. Hay más rivales de peso, por decirlo así, y en Colombia, pues, o sea, siempre hay demasiados ciclistas muy buenos, hay equipos que son muy fuertes, en el caso de Colombia Tierra de Atletas, en Medellín, EPSA, o sea, hay muchos equipos que de verdad, pues, van a ser protagonistas, quieren ser protagonistas, y va a ser una carrera muy disputada y muy bonita. Por último, para cerrar tus opiniones a lo que se acerca ya, que son apenas unos días, ¿en dónde se va a decidir la carrera, Gaby? ¿Va a ser la montaña la gran protagonista o tendremos que esperar a esa crono de más de 45 kilómetros? Bueno, Goga, eso está muy complicado, la carrera, vemos que hay gente subiendo en igualdad de condiciones, hay demasiados ciclistas, fortaleza, pero, o sea, va a llegar un selecto grupo, o sea, van a ser muy poquitos, pero pienso que se define en la contrarreloj final. Pues, estaremos pendientes, creo que nos va a tocar ser bastante partícipes en la emisión de esta competencia, y pues, te deseamos muchos éxitos, estaremos haciendo contacto contigo para ver cómo va todo durante la carrera. Te agradecemos muchísimo, Gaby, y nos mandas, por favor, un abrazo muy grande para don Raúl. No, Goga, gracias a ustedes, qué rico que estén pendientes del ciclismo colombiano, las veces que necesites, estamos para servirles, y nada, esperemos que esta carrera sea bien interesante para toda la afición. Bueno, continuamos con esta previa de la Vuelta a Colombia, y bueno, pues, hay un corredor que, pues, usted lo ha visto coronarse en esta carrera, y que además ha sido un gran protagonista, así que nos da muchísimo gusto que se pueda unir en estos momentos en donde ya la concentración está, pero a tope, Oscar Sevilla, muchísimas gracias, es un líder en muchos aspectos para el equipo del Team Medellín, es EPM, y Oscar, bueno, pues, este año no va a ser la excepción estar ahí al frente de este grupo de trabajo. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. Hola, Goga, Marisol, muchas gracias por tus palabras. Bueno, estamos preparados, ya listos, concentrados para lo que se viene, la verdad que muy motivados, como dices, ¿no?, con un buen grupo de trabajo, como es el equipo Team Medellín EPM, y con mucha ilusión, ¿no?, con mucha ilusión de hacer bien las cosas, sabemos que no es fácil, pero vamos con las pilas cargadas y con la ilusión, con la maleta llena de ilusiones. Oscar, cuando echas un ojo a ese espejo retrovisor y ves que ya han pasado más de 10 años de que has experimentado esta carrera, ¿cómo ha sido la evolución de esta carrera? Porque, pues, tú tienes un contraste con lo que viviste en Europa. Esta carrera, ¿cómo se puede conceptualizar? Bueno, Goga, pues, en la parte deportiva evolucionan mucho, ¿no?, los equipos, los corredores, creo que el nivel ha subido mucho, cada vez más profesionales, se ha trabajado más en la parte técnica, digamos, en entrenamiento, alimentación, bicicletas, la contrarreloj, digamos que antes la bici contrarreloj era como que le tenían alergia, hoy en día ya trabaja en ella, ya tiene buenas posiciones, creo que en esa parte se ha mejorado mucho. A nivel de carrera se ha mejorado, pero obviamente, pues, no al nivel que yo quisiera que mejorase, creo que se merece más Colombia. Obviamente sé que hay mucho esfuerzo detrás, sé que no es fácil, pero la verdad yo creo que merecemos un pasito más, un pasito más al frente, ¿no? Y, bueno, es una carrera que esperamos siempre con mucho cariño, con mucha ilusión. Como digo, este año el recorrido me parece que se ha sido más técnico, mejor, creo que más equilibrado, ¿no?, para esos corredores como Gavirias, como por qué no Santiago Botero, campeón del mundo contra el logista. Creo que hay más oportunidades para todos y, bueno, creo que se ha dado un paso al frente en esta edición, en la parte del recorrido. Y, como te digo, en la parte logística de la carrera, pues, sí, la verdad que ha mejorado, televisión, tenemos, digamos, más cobertura. Pero, digo, sigo diciendo, hay que ser, digamos, siempre querer más, valorar lo que se tiene. Obviamente no hay que valorar lo que se tiene y lo que se hace, pero siempre exigir un poquito más porque creo que el ciclismo colombiano lo merece, ¿no? Creo que el talento que hay, las grandes corredores que vienen, creo que se merecen siempre, pues, dar un pasito más y seguir mejorando. Oscar, un saludo especial. Desde ese punto en el que usted mira la competencia como un gran protagonista, ¿cómo valora también la presencia de esas figuras que tal vez han tenido la oportunidad de tener rosa internacional y que hoy están nuevamente representando a escuadras locales, lógicamente con objetivos de ser rivales de cara al podio? Sí, la verdad que, Marisol Buenas, hay mucho nivel, creo que hay mucho nivel y hay corredores que nacen, corredores que van creciendo y corredores que vuelven, como el caso, pues, de corredores que quizá no por calidad, sino por la suerte, el destino, como Contreras, que para mí es el máximo favorito para la carrera, ¿no? Creo que Contreras, su sitio está en el Vortour, creo que es un corredor que tiene calidad para eso. Como digo, por circunstancias y factores agentes a lo deportivo, bajo mi punto de vista, creo que no está ahí y creo que va a ser un rival muy duro, ¿no? Es un corredor muy fuerte, un corredor que trae ritmo de Europa, que sabe, digamos, entrenar, que lleva tiempo, digamos, corriendo con grandes corredores y que el ritmo lo tiene en las piernas y va a ser un rival duro, ¿no? Igualmente Muñoz, que viene del UAE, un corredor que prometía mucho y que quizá también por la manera de adaptarse a Europa, ¿no? Creo que no es fácil para el colombiano o para el latino a veces adaptarse en la parte, digamos, ya no solamente deportiva, sino en la parte mental, cambios de aires, cambios de un país a otro, ¿no? De un país no de un continente. Entonces, son corredores que tienen talento, que no vuelven porque sean malos, sino porque por estas circunstancias no se adaptaron y creo que son corredores muy interesantes, ¿no? Que seguramente que lo van a poner difícil, ¿no? Igualmente Atapuma, que ya lleva más años y que es un corredor, pues, un líder en el Tierra de Atletas, un líder, digamos, en todos los aspectos, ¿no? Corredores que son capaces de ganar la carrera, pero también, digamos, de dirigir a sus compañeros, a los jóvenes, de darles tranquilidad y creo que va a ser una carrera con mucho, mucho nivel, ¿no? Creo que los corredores que hemos mentado, algunos más que me dejo por ahí, ¿no? Seguro van a ser grandes rivales, junto con los que ya están y junto con los que nacerán, ¿no? Que vemos siempre que en la Vuelta a Colombia nacen nuevas generaciones, nuevas figuras, creo que hay un gran nivel y seguramente que veremos alguna sorpresa, ¿no? Algún pira, algún corredor, digamos, que nos sorprenda seguramente en esas etapas de montaña. Óscar, hablando precisamente de este recorrido y que dices apetece más en cuanto a lo técnico, ¿qué opinión te merecen esas dos llegadas en alto? Metidas también quizás para tratar de que la carrera tenga ese espacio para el ataque. Sí, yo creo que está bien equilibrar, como te digo, ¿no? Vamos a tener tres días con etapas planas o semiplanas para Escolón, para Chía y muchos más embaladores que hay, ¿no? Que seguramente también soñarán con sus victorias, ¿no? Hay otras carreras, otras ediciones que lo habían nublado porque sabían que era todo para arriba y no había oportunidades. Entonces, creo que es motivante, también es motivante, ¿no? Ver esas llegadas al embalaje, ¿no? Luego ya la primera llegada en alto, digamos, en el alto de Ventanas o en Yarumal, una etapa que creo que va a marcar diferencias. Vamos a cambiar totalmente el clima, ¿no? De la costa, plano, desarrollos grandes, a, digamos, ya cambiar desarrollos. Una subida de más de 60 kilómetros con altitud y seguramente que ahí va a marcar diferencias ya y va a empezar a haber ataques, ¿no? Esos escaladores que saben que quizás en la contrarreloj pueden penalizar seguramente que tienen que buscar, digamos, el sacar el máximo tiempo posible. Entonces, creo que va a ser más atractiva la carrera porque van a tener más que exigirse, ¿no? A veces, otros años, digamos, como había tanta montaña y no había contrarreloj, están más tranquilos, ¿no? En cambio, ahora tienen que esos escaladores puros, como digo yo, de 50 kilos, tienen que sacar su diferencia para que luego el contrarrelojista no les equilibre en la contrarreloj. Esa, digamos, luego está la de la unión que obviamente no es una llegada tan dura pero creo que también es una etapa delicada. La subida a la unión termina bajando pero hay que subir esos 8 kilómetros antes. No es la pendiente más grande pero es una pendiente que hace daño. A veces esas pendientes del 6 al 7% suelen ser más peligrosas que pendientes de doble dígito. Si vas bien, va bien y si no vas, te quedas. Entonces, otro día complicado. Y para mí la etapa reina, la etapa del vino, la etapa de mariquita al vino, creo que es una etapa demasiado dura, ¿no? Con 5.000 metros de desnivel, con cambios de clima brutales, ¿no? De salir de ese calor de mariquita, onda. La subida a la mona, donde la humedad es terrible, suda demasiado, es, digamos, digamos, duro físicamente y mentalmente. Y luego, digamos, la última travesía de Villeta a la Vega, durísima, y la última ascensión, ¿no? Donde el año pasado vivimos el duelo de la Vuelta a Colombia, donde se ganó la vuelta o se perdió. Y va a ser una etapa, digamos, clave, ¿no? Creo que va a haber diferencias, una etapa difícil. Igual, los escaladores tendrán que, digamos, correr inteligentemente para aprovechar esas oportunidades. Entonces, creo que va a ser una vuelta bonita porque el que es un corredor que sube bien pero se define la contrarreloj, va a tener su oportunidad y el escalador también la va a tener. Entonces, creo que esas dos llegadas en alto junto con la Unión y, ojo, también la etapa de, la tercera antepenúltima, la de Somondoco, una etapa delicada, una etapa corta, 90 kilómetros, terminan seis de ascenso, un ascenso, digamos, también durito, pero creo que va a ser clave la bajada, ¿no? Por eso decía que la parte técnica, la bajada va a ser clave porque quien no baje bien puede llegar ya a la subida descolgado. Oscar, tal vez usted está más habituado a ese tipo de cronos como la que tendremos al final de esta competencia. ¿Cómo valora también la ubicación de este recorrido frente al cronómetro, la distancia, frente a lo que venimos viendo un poco en el ciclismo actual, que son un poco más cortas, comparándolo un poco con las carreras extranjeras? Sí, la verdad que hacía tiempo que no se hacía una contrarreloj tan larga, ¿no? Pasamos de nada a mucho, poco tiempo, pero bueno, creo que es una contrarreloj difícil, es en altura, ojo, o sea, no es una contrarreloj que fuese a mil metros o a nivel del mar, es en altura, sale a 2.600 metros y termina a 2.800, siempre ascendiendo un poquito, ¿no? Es una contrarreloj que ya el contrarrelojista, digamos, va a marcar diferencias seguramente, solamente por el hecho de tener la técnica, la posición, la mente, ¿no? Creo que la contrarreloj es mucho la mente. Yo pienso que hay mucho talento en Colombia para la contrarreloj, pero hay que trabajarla, hay que trabajar la mente, o sea, estamos, digamos, mentalizados solamente para la subida y es la esencia de Colombia, pero la contrarreloj es clave, ¿no? En este caso, sí, demasiado larga, pero pienso que es buena, es buena para la carrera y sobre todo buena para los jóvenes, ¿no? Para que empiecen como a exigirse, como que empiecen, digamos, a saber que tienen que pulir esos detalles, la posición, la cabeza, digamos, la manera de sufrir solo. El problema de la contrarreloj creo que es muchas veces eso, ¿no? El no saber sufrir solo, ¿no? El necesitar una liebre delante, entonces es trabajarla. Y es una contrarreloj difícil, como digo, plana con repecho hacia arriba, con un final duro, final en la plaza de Tunja, de Bolívar, difícil. Y, como te digo, es una contrarreloj de saber hacerla, la distancia es larga y tienes que saber justificarte porque no es una contrarreloj como tú dices, ¿no? De 12 kilómetros o de 18 kilómetros que sabemos que las diferencias son mínimas y que la fatiga no es tan grande. Pero una contrarreloj de más de 40 kilómetros en altura, el último día de la carrera, puede ser, o será el juez de la carrera bajo mi punto de vista. Oscar, pues mucha gente que escucha y que nos acompaña en Pendiente Máxima no conoce realmente la esencia de esta carrera, no conoce la idiosincrasia de esta carrera. ¿Tú cómo describes la Vuelta a Colombia cuando alguien te pregunta allá en casa, en España, ¿qué es la Vuelta a Colombia? Una carrera, para mí la carrera más dura del mundo, sinceramente, por la topografía, por el nivel y luego una carrera de mucha pasión, de muchos sentimientos, ¿no? De muchas ilusiones. Creo que el corredor que arranca sabe que tiene la oportunidad para mostrarse para ir a Europa, el que ya corre en Colombia sabe que se juega con su contrato, digamos, es casi la carrera del año, ¿no? Para todo el mundo para mostrarse, el que arrancó nuevo, y tiene su padrino y quiere que lo nombren en la radio porque ganó una meta volante. La verdad que se transmite mucha ilusión, mucha, digamos, emoción y dureza, ¿no? Que, como digo, para mí es la carrera más dura de todas. Se vive, se transmite, digamos, esa adrenalina a nivel del público y también creo que hay un gran público animando, siempre pendiente de la carrera. Y en cuanto a lo deportivo, me parece un ciclismo puro, ¿no? Un ciclismo de sensaciones, de emociones, de que si me siento bien ataco y no miro para atrás, sin pensar si me quedan 30 o 40 kilómetros. Y para mí, el primer año que la gané, o sea, el 2013, cuando ganó la carrera, dije, ya me puedo retirar del ciclismo. O sea, era como, como un, no un objetivo, sino como que lo veía muy imposible, ¿no? Había corrido varias ediciones y decía, no, yo puedo ganar etapas, puedo hacer un 2-10, pero ganar, es que es muy dura, o sea, es muy dura y cómo se corre, como te digo, llega a la línea, atacan de abajo, no atacan arriba, o sea, no esperamos a los últimos 3 kilómetros, de abajo ya es leña, entonces tienes que ser físicamente muy fuerte, pero mentalmente más y llega un punto que ya no luchas contra los rivales, luchas contra la topografía, ¿no? Todos los días hay un escenario de batalla, o sea, no tienes, no tienes, 3-4 días de esconderte, no, todos los días, digamos, es un tú-a-tú con tus rivales, ya sea la etapa más suave, con un repecho llegando, te van a atacar, o sea, no hay conformismo, entonces, me parece una carrera muy bonita, que invito a la gente siempre a que la sigan, a que la miren, sueño yo con que, obviamente, ya la televisan, como digo, ha mejorado mucho, ojalá tengamos en los próximos años una producción, digamos, tipo Europa, para que muestren, digamos, esos ataques, muestren, digamos, esos paisajes de Colombia y creo que sería un éxito, ¿no? Entonces, para mí la vuelta, eso es ilusión, sentimientos bonitos y la carrera más dura del mundo. Mari, con todo esto que menciona Oscar, ¿cómo cree que se, toma una experiencia por primera vez para corredores sub-23? Vamos a tener algo más de 50 corredores de la categoría sub-23. ¿Cómo cree que es ese impacto completamente positivo? Porque también estamos hablando de equipos que llegan aquí no siempre con los mejores recursos y que realmente sufran a lo largo de estas 10 etapas. Sí, la verdad que para los jóvenes que llegan, realmente es un gran reto, ¿no? Primero, mucha ilusión porque llegan a correr la vuelta a Colombia que seguramente soñaban de hace muchos años, ¿no? Y saben que es un trampolín más para seguir creciendo, entonces creo que es muy interesante para ellos. Y obviamente saben que se van a encontrar con su grande día de dureza, ¿no? Desconocen cómo se van a sentir, ¿no? No sabemos, hay corredores muy buenos que quizás son buenos para tres días, pero cuando lleguen el quinto día no saben cómo van a recuperar, cómo van a afrontar ese dolor de piernas que te levantas un día y dices, uy, ¿qué pasó? Entonces, digamos, creo que es muy positivo para ellos para ir conociéndose más, para ir aprendiendo. Seguramente que muchos de ellos ya estarán adelante, como digo, cada vez el ciclismo viene más comprimido y estamos viendo que antes digamos el corredor maduraba más lentamente y ahora ya pues con 20 años ya son monstruos. Entonces seguramente que más de esos, alguno de esos jóvenes seguramente que estará por ahí adelante dando guerra, ¿no? Y los demás aprendiendo, ¿no? Aprendiendo, como te digo, creo que el ciclismo no es solamente fuerza, también es técnica, es conocimiento, es saber afrontar, digamos, los retos, las etapas, saber leerlas prácticamente y bueno, creo que siempre es una experiencia muy buena. En cuanto a los recursos, la verdad que a veces sí es penoso, a veces obviamente muchos van con lo justo, con lo básico y bueno, pero a veces sí van con recursos muy limitados y eso sí habría que medirlo un poquito, porque es una carrera muy difícil y tienes que tener por lo menos lo mínimo, un buen descanso, una buena alimentación y un material, pero bueno, poco a poco, como te digo, se van haciendo cosas, falta mucho, pero se va mejorando eso. Y en resumen para los jóvenes creo que es una gran experiencia, el poder medirse con corredores ya veteranos o lo que hablábamos, con corredores que vienen del Vortur, como Contreras, como Muñoz y me parece que es interesante para ellos, como ver su nivel, como medirse, bueno, no estoy tan lejos, tengo esperanzas, me falta, tengo que trabajar más, entonces creo que es una experiencia bonita que seguramente les va a dejar, digamos, mucho aprendizaje. Bueno, Óscar, queremos que nos desgloses también un poco cómo está conformado el equipo este año, el Team Medellín, cuáles son las propuestas que tiene la escuadra para los objetivos. Bueno, tenemos un gran equipo, ¿no? Fue difícil sacar la nómina, somos 11 corredores en el equipo y corremos 7 la vuelta por normativa y la verdad que fue difícil, ¿no? José Julián Velázquez, pues, le costó mucho porque es difícil dejar un corredor que anda bien en la casa porque realmente todos andaban muy bien y todos merecían estar en la carrera, pero bueno, eso está por el equipo, digamos, en cuanto al recorrido y en cuanto, digamos, a la estrategia del equipo, los corredores que más parecían que eran los ideales, esperemos que sí sea. Y bueno, partimos con dos corredores para mí favoritos para la Vuelta a Colombia, que es Fabio Duarte y un corredor que me gusta mucho y creo que este año va a dar un salto más de calidad que es Aldemar Reyes, creo que es un corredor que tiene mucho que decir, un corredor muy inteligente, todoterreno, que creo que está en su mejor momento deportivo y bueno, aquí cuenta con todo el apoyo del equipo, sin presión obviamente, pero sabemos que es capaz de hacer muchas cosas y creo que son los dos corredores, digamos, como cabeza de filas, ¿no? Yo hay como apoyándolos obviamente, yo no me descarto, pero pues la verdad que mi misión es estar pendiente de ellos y ojalá poder aportarles pues todo lo que más pueda, ¿no? Tanto lo físico como lo mental y luego corredores muy interesantes como Brian Sánchez, Naranjito, que para mí también es un corredor que ojo, puede ganar la carrera, un gran contrarrelojista, un gran sprinter, un gran escalador, la verdad que Naranjito sabe hacer todo muy bien, es un corredor que viene de la pista, pero creo que aún ha explotado su potencial, creo que tiene mucho por dar, le exijo mucho, le hablo mucho, diciéndole que piense más en él, que dé un paso más adelante, que no tenga miedo porque creo que tiene calidad suficiente para hacer grandes cosas, ¿no? Creo que me gusta observar los corredores y creo que es un corredor que ha ganado muchas cosas, pero que no ha dado, digamos, ni el 70% de lo que tiene, o sea, creo que le queda a un margen de mejora muchísimo, ¿no? Y es un corredor que creo que en esta vuelta a Colombia llega muy bien y puede ser un corredor también, digamos, a tener en cuenta tanto en el sprint, en las primeras etapas, como para la general. Luego, digamos, lo conforma Jason Reyes, hermano Aldemar, un corredor joven también muy bueno, un gran escalador que también, pues, creo que viene creciendo y se le va a dar más presencia en el equipo, más protagonismo, ¿no? Más libertad. Corredores como Rubinson Ollola que son, digamos, gregarios que hacen falta tenerlos ahí porque son corredores, digamos, que saben hacer el trabajo, el trabajo feo, que a veces no se ve, pero que es muy importante, ¿no? De llegar a la meta a veces a 20 minutos, 30 minutos, pero que han hecho claves para que sus líderes estén ahí. Y el otro corredor es Jamaica, Javier Jamaica, otro corredor que espero mucho de él, corredor que empezó tarde en el ciclismo, que no tuvo oportunidades, pero que hoy en día está en el Team Medellín donde le hemos brindado, pues, todo el acompañamiento tanto técnico, físico, mental, material, y bueno, creo que llega bien, ilusionado, llega motivado, ¿no? Por fin tiene un objetivo claro, las cosas claras desde el principio de temporada para prepararse para esta carrera y otro corredor que espero mucho de él, ¿no? Le falta aprender todavía un poquito, creo que ha estado en equipos pequeños donde no tiene una misión ni de líder, ni de gregario, ni de nada, entonces, digamos, le falta un poquito como aprender un poquito al leer la carrera, pero creo que es un alumno avanzado y también otro corredor que seguramente que será protagonista en la Vuelta a Colombia. Óscar, pues ya nos describiste todo, así que vamos a estar pendientes de los movimientos de estas piezas, pero antes de despedirte te quiero preguntar, ¿qué te daría más satisfacción personalmente? ¿Ganar una etapa de montaña o la crono final? La crono final, la verdad que la crono final, me gusta mucho la crono final, es una disciplina que amo, sé que no es fácil porque hay grandes contrarrelogistas y hombres como Contreras, pues jóvenes, con todo potencial, no es fácil, pero me ilusiona, ¿no? He estado viéndola estos días, reconociéndola, la conozco bien, pero me gusta siempre mimar los detalles, desarrollo, ruedas, hacer todo lo que tenga que hacer pues para intentar hacerlo lo mejor posible y bueno, ya hace cuatro años que la corrimos, parecida, no terminaba arriba pero era parecida, quedé cuarto a 20 segundos de Contreras, tuve problemas mecánicos, quedé como con esa, ¿será que hubiera ganado o no hubiera ganado? Tuve problemas toda la carrera que no me entraban del 14 al 11, no me cambiaban los cambios, entonces salí ya con ese y obviamente no voy a meritar el triunfo de Contreras porque es un gran favorito, pero sí me quedé con ese mal sabor de boca de que no pude dar todo, entonces me daría mucha ilusión, ¿no? Encima la última etapa, sería como un premio bonito, pero bueno, la verdad que la misión es intentar ganar la carrera con el equipo, o sea, la prioridad es el equipo, no hay digamos egoísmos, no hay un líder sólido, no se villate que ganar, creo que para mí me llena más de ilusión que gane un corredor como el de Mar Reyes o Brian Sánchez que ganar yo mismo. Pues que sea, que sea todo con base de esa preparación que han tenido Oscar, el mejor de los éxitos y bueno, pues estaremos al pendiente de todos ustedes con estas transmisiones de televisión que se avecinan. Un abrazo muy grande y como siempre muchas gracias por ser tan amable con nosotros. Muchas gracias, Marisol, y nada, estén pendientes a la carrera que va a estar buena, llegamos bien, va a ser un espectáculo, así que a transmitir al mundo esa emoción que transmite la Vuelta a Colombia. Saludos. Ya hemos escuchado las voces de quienes estarán dirigiendo y bueno, Oscar, que también ya más bien que está dirigiendo por dentro de la escuadra porque con esa experiencia que tiene, creo que también pues se puede decir que está dirigiendo con el equipo del Team Medellín. Esta es una carrera de 10 días, es una carrera que no tiene mucho descanso que digamos, Mari, pero que está tratando de, pues por lo menos, de darle esa proyección al calendario nacional porque es que como decían ellos, ha sido muy poco lo que han podido sacar este año. Sí, curiosamente venimos de toda esta época de pandemia y este año, a diferencia de otros, ha sido un poco más limitado. También hay que tener en la cuenta digamos, la situación política, administrativa que atraviesa el país y que por supuesto ha retrasado también esa posibilidad de que estos eventos del calendario nacional que siempre están avalados o patrocinados por los gobiernos locales pues en esta oportunidad no tengan esa posibilidad de desarrollarse. Digamos que el camino que han tomado los grandes equipos es hacer esa preparación, hacer esa selección interna y por eso también reúne mucha expectativa esta Vuelta a Colombia porque está en una fecha un poco lejos de lo habitual en los últimos dos años y está también en un momento en el que no los hemos visto mucho competir así que será una gran novedad ver ya todos estos equipos reunidos en torno a este gran objetivo para el que se han preparado durante el año. Es una carrera que además pues con esta presencia también de equipos de otros países pues creo que también enriquece bastante el espectáculo y bueno pues ya no pudimos hablar mucho de lo que sigue en el calendario pero les prometemos que la otra semana ya sobre la marcha estaremos hablando de lo que sucede en el criterium Dauphine y bueno pues parece que vamos a tener solamente la presencia de Esteban Chávez en cuanto a los latinoamericanos aunque todavía está por confirmarse Mari pero por lo menos creo que Christopher Froome ahora que estuvo en una competencia en Francia de un solo día terminó 12 que ha sido su mejor actuación desde aquel día del accidente así que pues hay que hacerse un poco de ilusión el hombre está tratando de regresar. Sí, debemos también entender un poco ese proceso ese camino que no ha sido nada fácil para Christopher Froome tratando de encontrar su mejor forma de volver a ese nivel que en su momento tuvo y de representar muy bien al equipo que ha confiado en sus capacidades y en ese proceso de recuperación sobre Esteban Chávez por ahí tuvo la oportunidad también de seguir el Tour de Noruega y lo vimos muy activo Renko Benepol también seguramente será un hombre que nos ocupe un poco más adelante con todas estas buenas actuaciones que está mostrando y bueno el calendario sigue ahora ya camino hacia el Tour de Francia que también es otro momento importantísimo de la temporada no solo para los latinoamericanos sino para todo este panorama del ciclismo mundial. Así que la próxima semana vamos a tocar estos temas y creo que también sería bueno echar un vistazo a esto del ranking porque todo el mundo pregunta y vamos a mantenernos informados la próxima semana explicaremos más cómo está la situación Marí pero por ahora nos despedimos y como siempre un abrazo muchas gracias por estar con nosotros sabemos que estás súper ocupada también con tus proyectos personales pero siempre te agradecemos que estés con pendiente gracias a ti Goga de verdad siempre es un gusto poder compartir comentarios en este espacio gracias a todos los que nos escuchan y nos ven cada semana y nos dejan ahí sus comentarios y quedamos muy pendientes de la vuelta a Colombia y de todo el panorama ciclístico internacional un abrazo igualmente Marisol Toro desde Cali y desde la costa este de los Estados Unidos a todos ustedes también les mandamos un abrazo muy grande y los esperamos aquí en solamente una semana gracias